El COVID-19 es una enfermedad silenciosa y misteriosa. Aparece de forma extraña y muchas veces cuando crees que ya te recuperaste, algo inexplicable pasa y recaes. Este fue el caso de Óscar Arcentales, actual alcalde de Pedernales, quien sin pensarlo pasó por momentos difíciles al estar internado en UCI. ¿Pero cómo empezó todo? En el caso de Pedernales, nos reuníamos todos los días el COE cantonal para tomar resoluciones, para llegar con ayuda a los más necesitados, para coordinar acciones, para los temas de fumigación, para los temas de cuidado de, entre comillas, las fronteras cantonales, para que no ingresen personas de otras jurisdicciones donde supuestamente el COVID estaba atacando de manera contundente. Luego de varios meses de reunirse a diario con el COE cantonal, un día Óscar empezó a sentir síntomas relacionados con el COVID-19, por lo que le realizaron varias pruebas. Y en el mes de julio caí con una neumonía. Me hicieron las pruebas y a los ocho días me decretan que tenía, estaba con positivo de COVID-19. Pasaron ocho o diez días aquí, me asistieron en el hospital móvil que tenemos acá y ya los últimos días de aquellos ocho días que permanecía acá, pues necesitaba oxígeno. Debido a que su saturación empezó a bajar, lo trasladaron a una clínica de Guayaquil, porque los hospitales públicos estaban colapsados. Y ahí estuve internado en UCI. Me subieron ya a una habitación donde pude tener a un familiar ahí de compañía. Un día antes de darme de alta, pues en la madrugada me atacó un infarto. Cuando todo parecía ir mejorando, los médicos dijeron a los familiares de Óscar que pronto le darían el alta. Sin embargo, un día antes de salir sufrió un infarto. Y ahí fueron los momentos más duros. Tuve, por el laxo de 10, 12 horas inconsciente. Solo con mi hijo ahí que me pedía auxilio. Y gracias a Dios, esa situación me sucedió en el hospital, donde me pudieron dar las atenciones. Gracias a la atención inmediata y oportuna, pudo salvarse. Sin embargo, el virus le dejó grandes secuelas. Algunos de sus órganos se vieron afectados. En lo que son los riñones, los pulmones estuvieron al 80% con afectaciones. Sin haber sido yo diabético, la glucosa se me subió a 320. Me inyectaron insulina, anticoagulantes, por muchísimo tiempo. Y ahí tuve 37 días, las 24 horas del día con oxígeno. Llegué un tiempo en Guayaquil, que estuve varios días a consumir tres tanques de oxígeno en el día. Va a ser los peores días de mi vida durante 30 días, que no podía caminar ni tres metros. Hasta ahora que han pasado alrededor de ocho meses, todavía estoy en manos de especialistas. Según los médicos, el mantener una vida deportiva activa fue importante para resistir el infarto. Ahora su estilo de vida ha sido reajustado a una alimentación saludable y deportes para su recuperación. La actividad deportiva me ayudó muchísimo, dicho por los médicos. Primero, que yo no he sido una persona fumadora. Segundo, que toda mi vida he practicado deporte. Ahora, últimamente, en los últimos 20 años por prescripción médica, he estado caminando 4, 5, 6, 7 kilómetros diarios. Yo creo que eso fue una de las cosas más que me fortalecieron para que mi corazón pueda resistir los impactos del post-COVID. Luego de un año, algunos miran este virus como un juego. E incluso creen que el COVID es una mentira y no toman las precauciones necesarias. Han dejado de lado las medidas de bioseguridad. Los jóvenes y hasta los adultos realizan fiestas clandestinas. Al parecer, no toman conciencia que a diario fallecen personas por esta enfermedad. Y que algunos se encuentran batallando en una UCI. Más aún cuando hay recomendaciones muy exigentes por parte del Ministerio de Salud Pública, que uno debe cumplirlas, que debe acatarlas porque lo están haciendo por salvaguardar la salud de cada uno de nosotros. Entonces, ahí viene mi reflexión de que todo lo que las autoridades nos emiten a través de las resoluciones de los diferentes COEs, yo creo que la ciudadanía no tiene que tomarla a la ligera, ni darle ese quemimportismo que ciertos grupos le dan hasta el momento. Favorablemente, Oscar pudo enfrentar este virus y salir victorioso. Pero cada caso es distinto, ya que no todos logran salir de los hospitales para contar su historia al mundo. Bueno, hay un antes y un después. La oportunidad que me dio Dios de sobrevivir a esta enfermedad por cosas del destino, lo hacen reflexionar, meditar en muchísimas cosas. En sus actividades personales, más que todo en sus actividades familiares, valorarlas muchísimo. Los amigos, el cuidado personal es muy importante. Los hábitos personales son muy importantes. Como reflexión, puedo decirle a todos los amigos, los ciudadanos, que hay que cuidarse. Que hay que cuidarse porque esto va a pasar. Y entre más nos cuidemos, más rápido esto pasa. Con estos testimoniales, queremos llegar con un mensaje de conservación de la vida humana ante todo. Sabemos que esto mejorará, pero debemos mantener la calma y ser pacientes. Soy Karen Ponce y esto es El COVID Un Año Después. Queremos agradecerte que veas, comentes y compartas nuestros videos. Recuerda suscribirte a YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. ¡Gracias por ver! hoch��